Con su venia, señora presidenta. Adelante, diputada Amalia. ¿Qué política exterior necesita México? Hablemos del ámbito multilateral, porque México debe actuar en el ámbito multilateral, una que haga frente a desafíos globales, las pandemias, el cambio climático, para parar el periodo de ebullición que inicia ya y que advierte el secretario de Naciones Unidas con una enorme preocupación, poner fin en serio a las energías fósiles globalmente para tener futuro, una política que se proponga a un mundo con desarrollo humano compartido por todas y por todos, un mundo en paz, donde sean inaceptables invasiones de los más fuertes contra los más débiles, como la de Rusia contra Ucrania, que destruyó y destruye infraestructura de salud escolar, alimentaria. Defendamos una política exterior pacifista que no admita presencias de ejércitos invasores de naciones más débiles, como sucedió lamentablemente, y lo digo de verdad pesándome, en el desfile del 16 de septiembre. Necesitamos una política multilateral activa. Por cierto, qué bien que México haya estado presente en la cumbre del grupo de los 77 más China, donde está el sur global, pugnando por un desarrollo incluyente. Qué bueno. Pero es de lamentarse que el presidente no haya ido a la India a reunirse con el G20 para impulsar la democratización de las agencias financieras, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Brasil, por cierto, Lula presidirá el G20 el año entrante. Pero México debe cambiar su política por una multilateral activa que atienda las relaciones con todo el mundo y también necesitamos atender nuestro hemisferio norte. En este caso, en este segundo caso y ámbito en el planeta, México es el principal socio comercial de los Estados Unidos. Hay una interdependencia cada vez más fuerte. Las nuestras son economías integradas. Las cadenas de suministro también están vinculadas. Tenemos además una oportunidad de crecer conjuntamente con el Nier Shoring. Tenemos, por cierto, un tratado con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, que ha incluido 34 capítulos, además del comercial y de mercancías. Ya se incluye la agricultura, los hidrocarburos, un capítulo que ha incluido el ámbito laboral. Pero compartimos también estrechamente desafíos, retos y dificultades. Los gobiernos comparten una problemática que tiene que ver con ámbitos como el de la migración y el tráfico de los estupefacientes. Hay, hay que decirlo, una incapacidad persistente binacional gubernamental para garantizar seguridad humana. Los pueblos de nuestros países en este hemisferio norte sufren por el tráfico y consumo de drogas, por la proliferación de armas de alto poder, la mayoría de la industria armamentista norteamericana, por los cárteles y su estela de sangre, muerte y miedo, como se sufre todos los días y como ahora en esta semana están sufriendo en Zacatecas familias por el secuestro y asesinato de siete niños, jóvenes, a manos de los criminales. Esta es también parte de la relación binacional que tenemos que atender. Lloro, lloramos por eso y junto a sus padres exigimos justicia. No puede y no debe haber impunidad, no debe y no puede haber repetición de estos hechos sangrientos, ya basta. Pero para eso, además de la justicia y de que no haya impunidad, los gobiernos de esta región deben enfrentar este miedo y tienen que garantizarnos seguridad. Tenemos derecho en esta región del mundo, además del Tratado de Libre Comercio, tenemos derecho de vivir en paz. Además, necesitamos una política exterior e interior que asuma decisiones frente a los cárteles, a los flujos del dinero, que detenga ese dinero que mata. Tenemos que garantizar que estos gobiernos actúen de manera coordinada para actuar, para determinar de manera implacable que cualquier acto de corrupción de servidores públicos de los dos lados de la frontera vinculados al narco no será admitido. Es hora de ir más allá en el Tratado de Libre Comercio. En cuanto a la migración, es inaceptable que Estados Unidos haya presionado, presione a México para que sea un tercer país seguro, con 30 mil efectivos como Muro Humano o con el programa Quédate en México, con migrantes de Centro, Sudamérica y de otras partes del mundo. Hay que decir que las causas de esta migración son el fracaso económico, una economía precaria en sus lugares de origen, es la inseguridad. Eso es lo que empuja a las migraciones y cada vez más será también el desastre climático. Como la sequía extrema… Concluya, querida diputada. Concluyo que hoy sufre Zacatecas, lo que empuja a las familias fuera de su hogar. Exijamos acuerdos y construyamos acuerdos mutuamente beneficiosos. Nosotros requerimos poner en el centro la seguridad humana con responsabilidad de los gobiernos para que migración no sea la última opción, sino una decisión libre para que la migración no esté atravesada por la visión de política de seguridad nacional, sino de derechos de todas y de todos quienes las conforman. Muchas gracias.